La Revolución Industrial Hay autores que señalan que los cambios políticos sí son abruptos, ¿no es cierto? La Revolución Rusa, la Revolución Francesa, ahora que va a haber un cambio de época, son cambios abruptos los cambios políticos. Pero los cambios económicos son más lentos, los cambios económicos llevan su tiempo. Por eso cuando hay una crisis muy grande la recuperación es lenta, ¿no es cierto? Entonces el cambio económico es a mediano y largo plazo, cambio político puede ser abrupto, ¿no? Te mandan 10.000 misiles desde la franja de Gaza a Israel, le afectan la vida cotidiana, la política, todo en un segundo. Y la economía también. Pero para volver a recuperar la economía lleva mucho tiempo, el cambio político puede ser inmediato. Entonces eso también hay que entenderlo, ¿no? En todos los procesos políticos y económicos. Los procesos políticos, ¿cómo? Político y económico también puede ser, por eso hay... Hay una interacción, porque el cambio político abrupta y impacta en el económico, pero la capacidad de respuesta de la economía no es tan rápida como la capacidad de respuesta de un cambio político. Bueno, entonces vamos a ver las consecuencias de la revolución industrial, de la primera revolución, refiriéndonos fundamentalmente al proceso de cambio que se inició a lo largo del siglo XVIII y se va a manifestar con toda su fuerza a lo largo del siglo XIX. ¿Qué cambios se operaron en la sociedad? ¿No? Entonces, una consecuencia importante fue el cambio de la producción a domicilio, de la industria a domicilio, yo me voy a bajar así tienen bien la pantalla, de la industria a domicilio a la fábrica. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron que a lo largo del siglo XVIII se comenzó a manifestar una nueva forma de producir como consecuencia del excedente agrario, hubo las familias de campesinos que tenían un tiempo libre, entonces aparece el mercader empresario que le deja la materia prima y le retira la materia elaborada para exportación, entonces había una estructura familiar donde incluso había trabajo infantil, pero integrado en un contexto rural, en un contexto de familia. Con la revolución industrial eso cambia porque con las maquinarias de gran porte se necesita capital, por lo tanto hay que ir donde está la maquinaria y ahí hay un proceso de traslado de la industria del domicilio rural a la fábrica. En principio las fábricas podían no estar en ciudades, pero con el tiempo las fábricas se fueron instalando en conglomerados urbanos, por lo cual hubo un proceso migratorio del campo a la ciudad, simplificando. Entonces, esos cambios, cuando hay una máquina de gran porte, se necesita una inversión de capital, entonces hay que ir a un lugar específico, no me puedo seguir trabajando desde mi casa, marcó que haya grandes talleres con obreros concentrados, lo que va a dar inicio a una nueva clase social que con el tiempo va a tener una conciencia de clase, que el marxismo también va a hacer su intervención, esa conciencia de clase de esta nueva clase social que es la clase obrera industrial. Entonces, primer consecuencia. El segundo, este desplazamiento del campo a la ciudad va a marcar desarraigo, hacinamiento. Nosotros teníamos una percepción del ferrocarril como un instrumento que marca el progreso de la sociedad, pero acá vemos otra imagen del ferrocarril, en este vagón de tercera clase, donde vemos el campesinado trasladándose a la ciudad, donde va a vivir hacinado. Este desplazamiento de la población rural a la ciudad va a marcar un desarraigo, va a marcar una ruptura de la estructura familiar tradicional. De la familia tradicional, en muchos aspectos, incluso en la tasa de natalidad, incluso en la tasa de nupcialidad, incluso en la tasa de mortalidad infantil, porque no va a estar la madre para atender los cuidados que un niño conlleva en sus primeros años de vida, por ejemplo. Entonces, hay un cambio muy importante en este proceso de trasladarse del campo a la ciudad. Campesinos convertidos en jornaleros proletarios, que ahora tienen horarios, que ahora tienen horarios de entrada a la fábrica, horarios de salida. Hay un disciplinamiento social, que antes no lo había, que con el trabajo a domicilio uno manejaba sus horarios. Ahora aparece el jornalero proletario con conciencia de clase. Hablo conciencia de clase porque ahora va a haber un sentimiento colectivo de pertenencia a una clase social que tiene las mismas dificultades, los mismos inconvenientes, que cuando el trabajo era en campo estaba atomizado el trabajo industrial cuando era rural. No había una conciencia de clase que ahora sí la hay por estar en una gran mesa acompañada de otros 200 tipos que tienen mis mismas dificultades, mis mismos problemas. Y la percepción de la misma sensación de explotación con el tiempo. Entonces encontramos el jornalero proletario, una nueva clase social que es la clase obrera industrial, que antes no existía. Y que, bueno, se va a dar cuenta del cambio de la calidad de vida, independientemente de los niveles de ingresos, que eso después es otro tema para polemizar, si mejoró la calidad de vida o empeoró con la revolución industrial. Pero sí va a haber estos intereses comunes y esta conciencia de clase, ¿no? Del trabajo de la industria a domicilio rural a la fábrica en las ciudades. Hay muchos grabados, muchos testimonios de época porque todavía no es... La primera mitad del siglo XIX no teníamos la fotografía. Luego va a estar la fotografía para dar cuenta de estos cambios. Pero en principio eran grabados, eran ilustradores de la época. Y con el tiempo, con el correr de las décadas, esta conciencia de clase va a adoptar formas de organización, sindical, liderazgos, que por lo general los liderazgos en principio no venían de la misma clase obrera, sino venían de un sector intelectual formado, ¿no? Que vamos a ver cómo van a empezar las luchas sociales, a raíz de que existe una clase obrera. Y como les decía, estamos hablando de las consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias de este cambio, de ir del campo a la ciudad, las jornadas extensas, con una disciplina horaria, con un trabajo infantil abusivo, porque es cierto que siempre hubo trabajo infantil en el campo. ¿Cómo? Ahora hay explotación porque el niño no está en el calor del hogar rural, donde hacía trabajos pequeños. Está... Claro, y está alejado de su madre y de su padre, como es lógico. Fíjense que acá les puse, escaneé algunas cuestiones a manera ilustrativa, de lo que era la semana laboral en distintos países, ¿no? Los horarios semanales de trabajo en Inglaterra se medía no por día, sino por semana. 70 dividido 6, ¿cuánto da? No sé, o dividido 5, de lunes a viernes, da 14 horas por día de trabajo, ¿no es cierto? Ah, ¿esas son semanales? Claro, horas de trabajo en la semana. 45 horas semanales son 8, ¿no es cierto? Comparen que ahora Inglaterra está discutiendo las 5 o 6 horas diarias de trabajo, ¿no es cierto? Se están discutiendo las 30 horas semanales de trabajo. Era más del doble, ¿no? Las horas de trabajo, de la jornada semanal. Entonces, y en otros lugares era aún más todavía, en Alemania, que tuvo una industrialización posterior a la inglesa. Entonces, esta es la situación. Y hablamos del trabajo infantil, que ya a mediados del siglo XIX empieza a aparecer el daguerrotipo y la fotografía para dar cuenta de esta situación. Entonces, los niños incluso en el... Ustedes, vamos a ver que la minería junto con la industria textil fueron los principales motores de cambio en la revolución industrial. Entonces, los niños eran muy buscados para el trabajo en minas por su pequeña altura, ¿no es cierto? Porque existían ya los carriles de hierro, ¿no? Lo que después va a ser el ferrocarril, pero atracción a sangre. El ferrocarril con la locomotora a vapor va a venir mucho después. Pero en el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, se tiraban rieles donde había vagonetas y empujadas por niños y por mujeres, que era el trabajo que hacían, por lo general, los niños y las mujeres, mientras que el minero, la figura masculina, iba a la extracción del mineral en sí. Bueno, estos son todos grabados de época que yo les he estado buscando para poder ilustrarlo con cuestiones de época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!